Hola soy Nano Octavio y esto es la vida con los calipso pero con un comunicado muy comunicativo No me digas Puedo decirle que este canal que tu estas viendo es Rano Octavio que esta aca arriba No al otro lado, aca arriba A alla, aca Bueno, la cosa es que este canal ahora ya no se va a subir mas la vida con los calipso ¿Que? ¿Como que no voy a subir mas? Quiero morirme No, pero hey, tranquilo, 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 no quiero decir que voy a borrar este canal y voy a borrar todos los videos Bueno, también tengo 300 visitas nomas y ¿Quién va a ver este video? ¿Quién se los cuenta? Tu mamá, tu mamá ve los videos y la ve 300 veces, ahi estan tus 300 visitas Bueno, la cosa es que ahora yo seré parte del gran proyecto, del gran programa llamado The Ate Show Puta el buen vendio Que esta aqui El logo, bueno, hagamos cuenta que es el logo de The Ate Show La cosa es que me voy a ir para allá, hare el show allá, hare las entrevistas allá, pero este canal no lo dejare También hare acá mis cortometrajes, como las, como data mi obra, el parkour, todas esas opciones Y también acá lo usare para hacer, no se, tipo monólogos, hacer cuestiones estúpidas, hacer cosas incoherentes Lo que se ponga Pero todo lo que es la vida color calypso, se da para The Ate Show Así que se va a llamar, la vida color calypso es The Ate Show Bravo, bravo, eres muy creativo, eres un maestro de la creatividad En el vida color calypso es The Ate Show Pero que creatividad por dios Lo subiremos cada cierto tiempo, una vez a la semana Cuando twitter lo diga, no le de el dia Porque hay 10 que no va a poder Pero, esa es la cosa De la vida color calypso se va a The Ate Show Y el canal Octavio, acá hará un vlog, no tengo idea como voy a llamarlo La vida color calypso es el canal Octavio Pero, aquí será un vlog más especial, más... Más personal, para expresar lo que hice en la semana Para expresar lo que hice con mis amigos Como, como digo, Alisson hice una pizza fit, acá está La Alice Uy, la Alice, ay, no puedo dejar de hablar de ella Alisson aquí, Alisson allá Y, no se, hablar de las estupideces de que hablo yo Ah si, pero me di Pero, esa es la cosa La vida color calypso se va a The Ate Show Es como quinta vez que le digo lo mismo No, si me di cuenta Pero, eso no va Adiós, que tenga un buen... Se... Una buena semana Habla bien imbécil Pero estoy nervioso Y... eso no Chau ché Salve, salve, hermano No, eh... ya, chau Salve, salve Salve, salve Puebla Salve, salve